Esta no me da pena Ya están grabando, eh Esa no me da pena ¿Cuál es? ¿Cuál es? De Cientis Ah, esa sí De Cientis, sí Y aparte Venga Ana, empiezas tú, eh Hola Que sí, que sí, que sí ¿En serio? Eso está ya Pero ponlo en lente Te he echado mucho de menos Que eres más guapa que una piedra Me la he quitado de las, ve Estás más asco que tú cargas la mano Que sea muy feliz en Bilbao, Debi Que de verdad que encuentres tu trabajo Guay, guay, guay De Paraguay Y te vaya muy bien Y te vas mucho dinerito La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Claro, ya te lo he dicho antes Pero te repito Que me cambiaste la vida Zorra Que eres muy bonita Mira, dilo bien Y que... No quiero decir Esto es de como un igual Mira, ¿qué digo yo? Sí, yo creo que te ametezca Pues me apetece un Big Mac ¿Todo que quieres decir Big Mac? Big Mac Que te quiero un montón ¿Para lo que lo está haciendo ya soy yo? Que espero que con la siguiente vuelta El que se vaya por hielo Porque... Porque esto huele No, que ahora es media pila ya Yo creo que no tenía que durar mucho Y el baguero de estar aquí en la... No sé yo Que lo tenía ahí pero ya no me acuerdo Ahora te lo digo Ah, ¿qué dices? Que sé que te gustaría que estuviera aquí la Laura Porque es tu Laura Y la hecha de menos Que te diera un abrazo Y te dijera que... Que por lo mismo Que te vaya bien Y... O no Sabes que sí Que eso A ver mis gafas Yo voy a darte un besito en los manos Que no vale la gafa en nada Sigo sin acordarme Ahora me ha vuelto Ahora no juega bien Pero yo que sé Pues eso de... Que... Ya, ya sé lo que lo que hace Que vaya bien Muchos días Muchos meses ¿Muchos meses? ¿Cuántos? Muchos Indefinidos ¿Masiados? ¿Por qué pensarás? Ya lo tengo Que yo creía Si te estoy grabando Que en internet solo varía para divertirse Pero también sirve para conocer a buenas personas ¿Cómo es? Y te voy a echar mucho de menos Se está llorando Pues mira ¡Fua! ¡Trola larga! Para conocer a esto De verdad te digo Que ahorita en que ahorita Que suerte tuve Que no es la de tierra Que no es la de tierra, mongolo Que ahorita Que ahorita Que ahorita La toca No era de tierra Que era de tierra Y o tú No es maca y este Ahí Forever ¿A quién no le va a gustar un papisterio cristiano paleontoc romano siglo I d.C.? Que significa Que volvamos a empezar Ya lo sé ¿Pero qué te crees? No sé Volvamos a empezar Poneros juntos los tres Que te vayas con un ciclo No empiezas con aquí Sino que te haces así Ponte junto Que aunque faltemos muchos Supongo que todos te desharán lo mismo Que te vaya bien en Bilbao Que te vaya No Yo creo que te vaya mal Para que vuelvas Que te vaya bien en la vida ¿Eh? Muy mal Para que vengas a amar aquí Que sea muy feliz Mira el cristiano que no va a ver Y que esté donde esté Pues eso La procesamos en el de En el de En el de En el de Y no dejes que te vacile No dejes que te vacile Ni que te vacile Ni que te vacile nadie Ni que te suman a la chepa Porque Bueno ¿Quién no va a vacilar? ¿Quién no va a vacilar? ¿Quién no va a vacilar? Anda Que tú cascas ¿Quién te vas a vacilar? Solo vacila el albe Y que te la cascas ¿Quién te la hace? Que disfrutes Y que no Y yo también Y que por el culo De hecho De verdad De verdad que sí Que te queremos un montón Ya se ha acabado Ahí no se va a parar Este vídeo más cutre de la vida Que baja, que baja Que ha molado